Hay una niña en el alba soñando con ser Es una gota de agua que quiere llover Su voz me dice en el alba seré tu mujer Y por la niña del alba yo al alba trepé Nació y ya buscó su fiesta de media mañana Me llama al son de sus nanas y la encontraré Si no la di en medio día contó Que es un amor con moño y con delantal Y ya lo sé que luego en puntas de pie Escribirá mi nombre en el pizarro Le queda chica la calle Pasadas las tres La piropea está el aire posado en su pie Por el escote le sale mi nombre otra vez Tras su hermosura en la tarde La tarde crucé Y en su emoción ya madura La fuga del día Sentí su melancolía Del atardecer Y me nombró su voz de puesta de sol La presentí mareada de anochecer Y la busqué la noche entera hasta el fin Y la busqué la noche entera hasta el fin Tal vez Tal vez Sentí que allí se apagaba su voz Y allí su alma en la vía Sentí Si estás mirando el amanecer Hay una niña en el alba La ves Y con la niña en el alba estoy yo Y el día empieza Otra vez